¡Judy! Encontré una construcción de Fisk. Tantos trabajadores no me hacen sentido. Intenta hacer algo de ruido. Si alguien reporta un problema, enviaré patrullas. ¿Ruido? ¡Puedo hacerlo! ¿Alguna vez te redujo Spider-Man? Claro. Nada de ronquidos. A ver, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Creo que encontré algo. ¡Oye! ¿Quién es ahí? ¡Puedo ver a Spider-Man! ¡Hoy morirás! ¡Qué clase de héroe electrocuta a otros! ¡Rayos! ¡Es pegajoso! ¡Eso dejará una marca! ¡Adelante! ¡Deténganlo! Tengo un mal presentimiento. Se mantiene un par de chicos. ¡Eso es Spider-Man! ¡Ya saben qué hacer! ¡Te mostraré lo que es el respeto! ¡Aún podemos hacerlo! ¡Es tu fin! ¡Es tu fin! ¡Eso es el respeto! ¡Refuerzos! ¡Para estar en la cárcel, los hombres de Fisk son muy leales! ¡No dejen que nos derroten! ¡Atraba! ¡Vamos! ¡Eso no vale! ¡No puede derrotar! ¡Hola, recién llegados! ¿Mencioné que esto es una fiesta de paga? ¡Paguen! ¡En serio! ¡Debo pagar la renta! Spider-Man, acabo de revisar los reportes de billetes falsificados en ese vecindario. ¿Falsificación? ¿No había pasado de moda? Bueno, haré mi parte para evitar que vuelva. ¡Ay, no! ¿Peinados feos? ¿Colonia excesiva? ¡Sí! ¡Más matones de Fisk! ¡Quítame esta cera! ¡Cuidado! ¿Por qué no mueres? ¿Más refuerzos? ¡Chicos! ¡Willy dijo que tomáramos el día libre! ¡Lo juro! ¡ made this to be the staff! ¡Puede dupe! ¡No, no, no! ¡Mere número 2! ¡Y vive! ¡Rayos! ¡Es pegajoso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!